Mi gente bella, vamos a hacer un rico ponche pero con alcohol, miren, aquí tengo un litro de leche de galón pero viene siendo cuatro tazas, la echamos, esperemos que esa leche que caliente un poquito, no mucho, y le vamos a echar un flan, miren, yo lo compre de esto, lo echamos y revolvemos, eso tenemos que estarlo revolviendo hasta que se vuelva como duro, no melcocha no, sino hasta que esté listo, que hierva bien, hasta que se disuelva todo, pero hay que removerlo, hay que removerlo y a fuego alto. Mi gente bella, ya después que se disuelvió todo, miren, apagamos el fuego y lo vamos a echar en este recipiente para ponerlo a reservar, porque ahorita lo vamos a meter al refrigerador, al congelador, al congelador como por media hora, pero hay que esperar que se fríe un poco, y mi gente bella, ayer me mandaron a decir en un video que yo hice, que ese arroz que yo había hecho era para gente pobre, ese nomás lo hacían los pobres, mi gente, yo sí, yo soy una persona pobre, pero no me digan ustedes a mí, si ustedes algún día no tuvieron sus necesidades, yo sí las tuve, de comer arroz vacío con huevo, para que se nos estemos dando tanto el bombo de decir que soy un arroz de pobre, pero de todos modos yo lo quiero y cojo cualquier cosa que venga de ustedes, pero hay que tener un poquito más de delicadeza, ¡ay qué rico! y miren mi gente, después que yo lo saqué del congelador, a que se congelara, porque fue en el congelador, miren, lo hacemos así, porque miren como se congeló, miren, hay que hacerle así, como partirlo en pedacitos para no echarlo ahí así entero, miren, le echamos acá, miren, ¿ven? está congelado ya, le echamos, no, no entero, el poto entero de leche condensada, no, vamos a echarle como, como así, como para que coja dulce, como al gusto, como al gusto, ajá, después nos dirán que le echaste como 10, porque ustedes no tan fácil, y miren, luego le vamos a echar canela en polvo, y si es goya tiene que ser bueno, ¡ay qué rico! y le vamos a echar, es opción de ustedes, es opción de ustedes, yo le voy a echar dos chas de ron blanco, para que sepa bien rico, uno y dos, para ponernos hasta las cachas, y ya me pongo junta con ustedes, y licuamos, y miren mi gente, aquí tengo mi vaso con hielo, miren, le puse este popote, y si ustedes se toman este ponche, miren, con esas cositas así de ron, miren, ¡ay qué rico! si lo prueban en este, eso está rico, ¡ay qué rico! cocinando coletti,